Música 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 O sea, bajamos literalmente dos minutos a la playa Y lo que está pasando Nooo Silent Hill Nos tenemos que regresar Porque dejamos las carpas armadas según nosotros para que sequen De la mañana de la bruma Y ahorita se puso así Y se van a mojar de nuevo Nooo ¿Por qué? Vámonos, Hombro Ella es Hombro, la perrita de Laura Bueno, conocimos la playa También es de arena blanca Para que vean Ahí está Nos la han dicho porque no se ve nada Ay, que cólera Bueno, vámonos Bueno Salimos un rato Para caminar Y mientras tanto Vamos a hacer unas compras para la cena La neblina y todo ese Todo ese blanco que estaba De repente Se fue Salió de nuevo el sol Pero ya fue, ya ni modo Ya no vamos a volver a ir hasta la playa Vamos a ir a comprar más bien para Vamos a hacer unas pizzas Para cenar Mañana, mañana, mañana Taremos que llegar a Maldonado ¿Cómo? No sabemos Pero vamos a llegar Mientras tanto Disfrutemos un poquito de Guasubira Que es muy chiquito, muy chiquito Pero es tan bonito Está tranquilito, bonito, chiquito Pero tranquilito, bonito, chiquito Así que ahora les enseño Un poquito de las calles de Guasubira Y a la noche Ya les mostraré un poquito Ahí con Laura Que es la dueña de la casa Todavía no llega Y este Y ya mañana Nos retiramos Maldonado Next Ahora para almorzar Nos compramos unas comidas ya hechas Acá en el supermercado macro Estamos en la cafetería La pueden venir, comprar Y venir a la cafetería a comer Y ahí ya están los microondas Después de esto ya les sigo enseñando un poquito Les explico qué onda con mi día Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Día 149 del viaje de mochila ¡Qué frío! ¿Qué está haciendo? Hoy día hubo tormenta toda la mañana, toda la noche Pero bueno, la pasamos bien en Guasubirá En la casa de Laura Y pasaron cosas Tan rápido y sencillo como Laura dijo de repente Los llevo yo a Maldonado Que era nuestra siguiente ciudad Nuestro siguiente punto a conocer Porque nos íbamos a encontrar con mi amiga Nat acá Así que nos trajo acá a Maldonado Que literalmente está pegadito, pegadito Solamente lo separa una calle de Punta del Este Nos fuimos a Macro a almorzar Y después Nat ya fue por nosotros Y estamos acá paseando en Punta del Este Así que les voy a estar mostrando un poquito De todo lo que estemos visitando Ahorita estamos cerca del puerto deportivo De Punta del Este Y les vamos a estar mostrando los lugares Más emblemáticos y fotogénicos Y un poquito de todo De Punta del Este Una cosa es una visión turística Una visión de afuera Y otra cosa es lo que también los pobladores La gente, la gente citadina de acá Nos comenta Mi amiga creció en esta ciudad Así que nos comenta Que obviamente una de las cosas Que impactó mucho al principio Cuando fue el auge de Punta del Este Fue la construcción masiva de edificios Antes este de aquí Se llama Enjoy Era el edificio más emblemático De todo Punta del Este Tú entrabas por allá Y nos decía que veías El Enjoy ahí El Conra Después empezaron a hacerse más y más Y más y más edificios Cada vez más altos Pues tapando en parte Sí la vista de toda La bahía De todo el muelle Cosa que al principio Obviamente molestó a la gente Pero bueno Ahora es una de las cosas Que más se ven Sin embargo Obviamente todavía quedan Edificios como estos Que fueron los primeros Que se fueron haciendo En un momento Cuando empezaron a hacer Todo el auge de los edificios Aquí en Punta del Este Todo el auge de la gente Que quería venir Y quería comprar Y quería vivir acá Pero lógicamente Todo era un poco más plano Un poco más bajito Para que no se pierda Ese encanto De ver bien todo Pero bueno Ya está Ya no Ya ni más Ahora tienen edificios Como estos grandotes Que solamente entran Y ven edificios Y edificios Tras edificios Así que nada De todas maneras Es muy muy lindo Como les comentaba El puerto deportivo Está por allá Tenemos playa mansa Vamos a seguir Caminando Bueno Caminando En el auto Porque sufrió Por toda la costanera Y vamos a llegar A los famosos dedos Vamos a ver Qué onda Con esa escultura Escultura famosa De acá De Punta del Este Y vamos a seguir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así hay uno en Chile, otro en España y otro en Italia. Por acá se entra, ya habíamos seguido la parte de la costanera. Vamos a subir por aquí y a tomarnos las fotos con los famosos deditos. Gracias. 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 Gracias.